Continuamos en esta noche y vamos al tema de hoy, los acuerdos políticos entre la OEA y el gobierno del comandante Ortega sobre la observación electoral en las próximas elecciones municipales de noviembre y el programa de cooperación en el tema político electoral que se llevaría a cabo en tres años. Hasta ahora se han producido reacciones divididas sobre este acuerdo. Por un lado, hay una celebración bastante optimista de parte del Movimiento Ciudadanos por la Libertad que están gestionando su prisionería jurídica y dicen que este es el segundo paso en la dirección correcta. Mientras que el presidente del COSEP, José Adán Aguirre, llamó a la clase política a aprovechar las oportunidades de la apertura que el gobierno está brindando a la OEA. Por el otro lado, el Frente Amplio por la Democracia ha cuestionado este acuerdo porque argumentan que la OEA se está limitando a ofrecer un enfoque meramente técnico como sería la observación electoral ahora llamada acompañamiento pero que evade un problema de naturaleza política que tiene que ver con la partidización del sistema electoral y el desmontaje de los contrapesos entre los poderes del Estado como ocurrió en las recientes elecciones de noviembre de 2016. Nos acompaña el analista político Oscar René Vargas. Buenas noches, Oscar. ¿Qué tal, Carlos? Veamos primero la reacción que tuvo ayer los representantes de Ciudadanos por la Libertad al conocer los resultados de este acuerdo entre el gobierno y la OEA. Nosotros creemos, por lo que hemos podido analizar, que la observación que está plasmada en este acuerdo es correcta. O sea, observación, no estamos hablando de todo lo que hace falta, pero creemos que dentro de la observación están varias cosas que son sumamente importantes porque al estar aquí la OEA, y que fue bien clara en decir que no es acompañamiento, que es observación. Entonces, desde ese momento que ellos se integren a observar esta campaña electoral desde antes de los comicios, durante los comicios y después, significa que ellos van a observar el cumplimiento de la ley electoral. Obviamente tenemos que ir paso a paso, y nosotros lo hemos mantenido siempre, que si aquí no hay condiciones, nosotros no vamos. Pero esto nos da confianza en el señor Luis Almagro. O sea, ha dado él el paso correcto. Las garantías, nadie tiene garantías de nada. Aquí es un proceso que tenemos que ir a seguir luchando. Esto no quiere decir que aquí están resueltas las cosas. Aquí tenemos que seguir luchando. Y si hay espacios democráticos y si hay espacios de participación, vamos a seguir luchando y protestando para que las cosas cambien en Nicaragua. Porque lo de hoy, los documentos de ayer firmados demuestran que el gobierno está claro que ha cometido errores y que tiene que buscar cómo corregirlo. Quisiéramos que este acuerdo ya hubiese dicho que las recién pasadas elecciones fue una farsa electoral y que se van a repetir. Nosotros queremos hacer un llamado al pueblo de Nicaragua, a los que nos llamamos demócratas y opositores, a todos, que ya lo hubiéramos logrado si hubiésemos estado organizados a nivel nacional y haber hecho una paralización y que sean los nicaragüenses que le exijan a la dictadura que se dé eso. Más sin embargo, este es un primer paso para ver si es posible que podamos restituir el Estado de Derecho. Y ahora veamos lo que dijo ayer el presidente de las cámaras del sector privado, José Adán Aguirre. Lo que expresa el memorándum de entendimiento y cómo se garantiza en la firma del acuerdo de acompañamiento donde se están garantizando cuáles son las condiciones que va a cumplir el Consejo Supremo Electoral ante la Organización de Estados Americanos, pues empieza a responder a estos planteamientos que se habían venido dando por años y que no habían tenido respuesta a lo largo de estos diferentes procesos que habíamos tenido. Así es que en ese sentido es un paso positivo. El tema es que estamos iniciando su proceso. Hay que entender que no es nada más el tema de la misión de acompañamiento electoral de noviembre, sino que aquí se está hablando de un proceso de tres años que inclusive queda abierto a que se pueda aumentar ese plazo si las partes así lo consideran. Pero ese diálogo entonces nos permite que la misma OEA, como mencioné en el inciso 3.5, tome en cuenta a las organizaciones de la sociedad. Esas son las reacciones que se han producido ante este acuerdo. Por un lado, Ciudadanos por la Libertad dice que están satisfechos con la observación de la OEA antes, durante y después de las elecciones. El sector privado le da un pleno respaldo. Y por el otro lado, el Frente Amplio por la Democracia cuestiona y dice esto no resuelve el problema político. ¿Acaso se esperaba de la OEA venir a resolver el problema político? Yo creo que ese es el error fundamental de creer que la OEA iba a resolver el problema político de Nicaragua. El problema político de Nicaragua se va a resolver dependiendo de las correlaciones de fuerzas que puedan existir. Y en ese sentido, es decir, lo que para mi criterio, esto está demostrando la correlación de fuerzas existentes. Por una parte, la OEA también se debe dar cuenta de que no existe una oposición fuerte que puede exigir más allá de las cosas. Más bien que sectores de la oposición que han colaborado con el gobierno en las elecciones pasadas y Ciudadanos por la Libertad que ven que es el camino o la puerta para tener la personalidad jurídica. Yo creo que también el presidente Ortega tiene conciencia de esto. Y por lo tanto, para él, este acuerdo con la OEA no lo perjudica en nada, sino que más bien le puede dar la legitimidad que él anda buscando. Ahora, volvimos un poco al estatus que existía en el país en el 2006 o en el 2011 cuando había una relación institucional con la OEA y venían a observar elecciones. Ahora, es la misma observación, pero le llaman acompañamiento. Sí, sí, pero con una coyuntura política totalmente diferente. Es decir, en el 2006 había una competencia electoral reconocida por todo el mundo y que también existía una fuerza política que no era necesariamente de acuerdo con el gobierno de ese momento que era el presidente Bolaño. Acordate que habían tres candidatos importantes, digamos, como el presidente Ortega, Rizzo Castellón y Monteleire. En el 2011 también había una fuerza política importante que era representada por el señor Fabio Gadea y la otra era el presidente Ortega. Entonces, en ambas situaciones había un movimiento social, digamos, una fuerza política social que establecía una correlación de fuerzas que se peleaba la presidencia en ese entonces. Hoy, en mi criterio personal, en las elecciones nacionales de noviembre pasado se mostró que no había ningún contrapeso, digamos, electoral. Y yo creo que en base a eso el presidente Ortega toma estas decisiones y aparte de eso hay que tomar en consideración lo siguiente, el NICA Act. Es decir, no hay que perder de vista que el NICA Act es el elemento que va a forzar al presidente Ortega a dar el paso de negociar con la OEA. Este acuerdo viene a colocar en primer plano al Consejo Supremo Electoral. De hecho, hay un acuerdo que sucribe Roberto Rivas, un presidente del Consejo que está señalado de corrupción y fraude y ahora aparece de tú a tú suscribiendo un acuerdo con Almagro. Es decir, de alguna manera se fortalece la proyección del Consejo Supremo Electoral. ¿Será suficiente esto para neutralizar esas críticas, esos cuestionamientos que hay en el país y fuera del país, en Washington en particular, con la NICA Act, el Congreso de Estados Unidos, etcétera? Yo creo que el presidente Ortega va a abrir el espacio, reconociendo la personería jurídica de Ciudadanos por la Libertad. Ahora, no sería nada extraño a mi criterio personal que vaya a reconocer al MRS también. Ahora que el MRS participe o no participe, ese es otro problema. Pero en la lógica de darle legitimidad a estas elecciones, yo pienso que Ortega puede hacer ese tipo de cosas, sin que eso implique perjudicar su control político. Es decir, son 153 municipios, supongamos que de 40. Y hay otro dato del que poca gente se ha percatado, o por lo menos no se ha llamado la atención. Vamos a ir a una elección municipal en condiciones de un control absoluto partidario del sistema electoral, aún con observación de la OEA, pero sin autonomía municipal. Es decir, aquí ya no hay autonomía municipal desde hace varios años. Entonces, la gente es convocada a elegir a concejales y alcaldes que no tienen poder propio, sino que están sometidos al gobierno central exclusivamente. Ese sería el otro elemento. Por eso te digo yo que para el presidente Ortega no implica grandes cambios en su control del poder político global. Ahora, ¿por qué la empresa privada está de acuerdo con las declaraciones? Porque eso le garantiza a ellos que pueda ser, quitarle ese velo de duda que podía crear, que se creó después de las elecciones de noviembre, de que había una gran abstención electoral y que eso no podía crear malestar de futuro. Entonces, Ortega hace esto y contenta a la empresa privada. Volvamos a la OEA, ¿por qué hay un Luis Almagro frente al caso Venezuela invocando la aplicación de la Carta Democrática ante las violaciones que se han producido en Venezuela? Y aquí en Nicaragua ni siquiera menciona el acuerdo. Bueno, hay una mención en el acuerdo. Cuando se habla de la observación, dice la observación de acuerdo a lo establecido en la Carta Interamericana, aunque aquí le llaman acompañamiento, pero aquí no se está invocando que la Carta ha sido violada, ya sea por violaciones a derechos humanos, por violaciones políticas, por concentración de poder, por el desmantelamiento de los equilibrios de los poderes del Estado. Lo que es bueno para Venezuela no es bueno para Nicaragua en la visión de la OEA. Yo creo que, vuelvo a repetirte lo que decía, en Venezuela hay una correlación social, política social, que no existe en Nicaragua. Entonces, en Venezuela hay una presión social que ha acompañado no solamente por los movimientos sociales y los movimientos políticos, sino también está el pronunciamiento del Vaticano, de la Iglesia, etc., que presiona en la dirección de decir, bueno, la salida política de esta crisis que se está viviendo es buscar una solución a través de un proceso electoral. Mientras que aquí no estamos viviendo una crisis tipo Venezuela. Podrá haber problemas, pero dichosamente para el presidente Ortega no es la crisis venezolana. El corazón de la crisis política que estalló en Nicaragua el año pasado, antes de las elecciones, estuvo relacionado con la ilegalización de la oposición. Y luego vino destitución de 28 diputados, escándalo internacional. La gente dijo, ¿qué está pasando en Nicaragua? Esto es una especie de golpe de Estado al Parlamento. Ahora, en este acuerdo, uno lee que la OEA y el gobierno van a seguir trabajando, voy a leer textualmente lo que dice, para fortalecer jurídicamente la aplicación de la norma constitucional sobre el transfugismo político. Es decir, la OEA está diciendo, el gobierno dice que aquí aplicaron una norma constitucional sobre esto. Ok, vamos a seguir trabajando para fortalecer, ¿cómo se aplica para garantizar la voluntad y derechos tanto del elector como el elegido? ¿Qué quiere decir eso? Por eso queda, pero si Votv fija también, dice que cualquier controversia se va a resolver. Entonces, esto puede ser un punto de controversia. No está claro ¿cómo se va a resolver? Porque la OEA ha dicho que eso está en contradicción, que le parece extraño porque está en contradicción con el sistema interamericano, pero bueno, aquí ya lo constitucionalizaron, aquí ya constitucionalizaron la violación a esas normas de la Carta Democrática. Por eso, entonces, están reconociendo que hay una decisión jurídica, constitucional, que no pueden hacer más allá. Es decir, no podemos esperar que la OEA vaya a sustituir a la oposición política en Nicaragua. Yo creo que sería un grave error o ha cometido un grave error los sectores sociales o políticos que han pensado eso. Vamos a una pausa y seguimos con más sobre este tema. ¿Qué se puede esperar de esos ajustes, reformas o mejoras técnicas en el sistema electoral? ¿Pueden tener un efecto político a largo plazo? Ya regresamos. Veamos el caso de Ciudadanos por la Libertad. Dicen, bueno, este es el segundo paso en la dirección correcta. Nosotros todavía, dicen, no han decidido si van a ir a las elecciones, pero pareciera que el ánimo va en esa dirección y que están muy contentos porque la OEA está haciendo ese ajuste técnico en el sistema electoral. ¿Puede eso a mediano plazo tener un impacto político? Bueno, hay que reconocer varias cosas aquí. uno, al interior de la oposición hoy no hay liderazgo político claro. Segundo, que la ciudadana por la libertad como el señor Arnoldo Lehmann piensa disputarse en estas elecciones municipales cuál va a ser la voz de la oposición. porque uno de los problemas que tiene la OEA a mi criterio es que no tiene ninguna contraparte digamos que reconocida como la oposición en Nicaragua. Entonces, aquí hay dos procesos. Un proceso de buscar cuál va a ser el liderazgo que va a resultar y por lo tanto los dos van a participar. ¿Ve? Y por otro lado también eso es al lado de los sectores digamos llamados de la oposición y por el otro lado está al interior del Frente Sandinista. También estas elecciones municipales se está jugando otra cosa en el Frente Sandinista y yo creo que en este sentido hay que ver la comparecencia del general Ortega recientemente en la televisión. Él reconoce también en esa comparecencia que hay una crisis al interior del sandinismo. Entonces, también está reconociendo que no es la sucesión del presidente Ortega no está asegurada en cuanto al digamos desde el punto de vista del partido del partido. Es decir, está asegurada desde el punto de vista constitucional de que si mañana fallece el presidente Ortega la vicepresidenta asume pero nadie está asegurado quién es el secretario general. Pero mi pregunta va más en la línea de ¿la OEA puede mejorar cosas técnicas como el padrón la transmisión de datos? Elementos que han sido también cuestionados en el pasado que han sido utilizados políticamente para cometer fraude. Vamos a ver, con un sistema electoral técnicamente mejor organizado una fuerza política que en este momento no existe pero podría surgir en dos o tres o cuatro años podría transformar estas elecciones en un proceso competitivo. Los que están a favor de entrar en el sistema están apostando dicen ellos a un resultado de mediano plazo. Sí, yo creo que sí que podría ser para depender de la voluntad política y de la voluntad política que el gobierno esté dispuesto a ver hasta dónde va a ceder. Es decir, yo insisto mucho aquí en el asunto de lo que pase a nivel tanto nacional como internacional. Si mañana vamos a poner en esta hipótesis si mañana nuevamente la gente que promocionó el NICA Act vuelve a poner en agenda el NICA Act evidentemente que el actual gobierno va a actuar de diferente manera. Pero si por problemas internos del gobierno del presidente Trump el NICA Act no pasa este año sino que se posterga para no sabemos para cuándo supongamos para el 2018 después de las elecciones municipales evidentemente que va a ser otro escenario diferente. Entonces sobre todo que tenemos que tener y no perder de vista que el inicio de las conversaciones de la OEA con Nicaragua fue el NICA Act y evidentemente el NICA Act fue alimentado por estas decisiones que vos muy bien señalabas de los diputados etc. Pero también este es un elemento que no depende de nosotros. va a depender de la coyuntura internacional. Hay tantos problemas que tiene el presidente Trump con ahora con la cuestión esta con los rusos etc. que no sé si va a estar en agenda. Por el momento no está en ningún radar Nicaragua excepto que un señor vicepresidente confundió el nombre de la bandera de Nicaragua con la de Israel. Pero bueno eso quiere decir que está lejos de su por lo menos de su visión en relación con el tema de la política. Veamos ahora el otro vector de la política de la oposición el Frente Amplio por la Democracia que cuestiona este acuerdo y dice esto no resuelve nada ellos están también ilegalizados dicen que se están organizando para incidir en política pero están fuera del sistema es decir no van a esa elección municipal qué camino tienen para hacer política fuera del sistema electoral. Bueno yo creo que ahí el presidente Ortega lo puede poner en tres y dos hablando en términos veiboleros es decir de que lo legaliza al MRS que es digamos la columna vertebral del Frente por la Democracia entonces la gran pregunta es que lo que van a hacer pero hasta ahora no hay ningún indicio de que vos estás hablando de eso como una posibilidad o una hipótesis pero no hay ningún indicio de que el Frente Sandinista o el gobierno tenga esa inclinación de legalizar al MRS yo creo que si uno lee entre línea el discurso o dicho la comparecencia de Humberto Ortega yo creo que por ahí anda la cosa es decir de andar reivindicando a Sergio Ramírez a Ernesto Cardenal a Bayard Duarte en Pastora etcétera pero Humberto Ortega no está hablando por Daniel Ortega Humberto Ortega está fuera del juego yo no creo que tanto yo personalmente no creo ¿por qué? porque cuando en la vieja en la vieja digamos historia del Frente le decíamos Tico y Taco a los dos Ortega es decir que siempre han estado trabajando juntos pueden haber tienen diferencia en apreciaciones pero no no están en contradicción volvamos a algo más mundano como dicen el Bill Metal quien va a financiar esta misión de la OEA que por lo que describe el acuerdo es una misión de verdad es decir va a venir a observar antes durante y después de las elecciones y luego va a estar trabajando a disposición del gobierno durante tres años lo cual implica establecer una sede la OEA ni siquiera tiene en Nicaragua ninguna infraestructura ahora va a tener no solamente una oficina va a tener consultores y un equipo y eso cuesta dinero ¿quién lo va a financiar? ¿lo va a financiar la OEA propia que no pareciera que tiene presupuesto o lo va a financiar Estados Unidos o lo va a financiar la Unión Europea ¿quién lo va a financiar? Bueno hay tres vos señalaste las tres posibilidades supongo que estos potenciales financieros tendrán que pensar cuál es el rédito político de esa inversión es decir van a invertir en una reforma perdón no es una reforma van a invertir en este memorándum en esta vaina que no se sabe cuál va a ser el resultado que va a tener para la democracia de Nicaragua unos dirán que es para maquillar el sistema otros que es para abrirle uno oportunidad a la competencia política a restablecer acaso la demolición de la democracia que se produjo en los últimos 10 años precisamente yo creo que ahí viene va a depender de lo que vaya a ser el gobierno si el gobierno hace algunos gestos la posibilidad de conseguir financiamiento va a ser mayores si la cosa es como está hasta ahora que solamente le dan a los ciudadanos por la libertad su personería y posiblemente o a lo mejor pues le dan a la MRS pero no pasa no pasa nada evidentemente que esas posibilidades de conseguir financiamiento va a ser menores sobre todo con el pronunciamiento reciente de la Unión Europea sobre Nicaragua que ese es un elemento que te está diciendo que para apuntarme a ese proyecto yo necesito ver que haber cambio ese fue el parlamento europeo el parlamento europeo que son los eurodiputados tiene una incidencia sobre digamos la orientación de la Unión Europea en temas como este yo creo que sí que tiene influencia cuánto va a tener influencia no podríamos decir cuánto pero sí que se escucha sobre todo que vamos a ver o vamos a conocer en estos meses que vienen tanto en Holanda por ejemplo como en Francia las elecciones de presidencia y las elecciones que esto va a tener una influencia también posteriormente están las elecciones en Alemania pero todo esto también está la crisis de Grecia que nuevamente aparece en el tapete está el problema de que no se sabe cómo van a resolver el problema con la Unión con Inglaterra o con Gran Bretaña entonces hay una problemática que ellos también estaban ocupados con el tema también de los refugiados es decir hoy leí en los diarios europeos de que estaban pidiendo que Bruselas estaba pidiendo que se expulsaran un millón de indocumentados de la Unión Europea es decir hay una serie de problemática interna que no sé que de primas a primeras vayan a financiar un proyecto que no estén muy de acuerdo y la administración Trump le van a pedir plata a la administración Trump que está haciendo recortes en el departamento de estado y en sus programas de cooperación externa para que financie este tema que pondría en la agenda de Trump el caso Nicaragua pues la política la democracia en Nicaragua para mí para el gobierno de Trump lo que ha señalado hasta la fecha son dos temas más importantes el tema México y el tema Venezuela ni siquiera Cuba está en la agenda inmediata estos dos son los dos temas inmediatos que están entonces de carambola puede puede interesarse a Nicaragua pero no que sea la prima dona porque Nicaragua sea el tema central mientras tanto para cerrar un poco el tema la elección 2016 es caso cerrado es decir el borrón y cuenta nueva que sectores de la oposición han denunciado y han dicho eso no se acepta porque aquí hubo una gran cantidad de personas que protestaron el 6 de noviembre con la abstención al no haber votado aunque no se puede saber con certeza si fue el 40 50 el 60 el 70% del electorado se impuso el borrón y cuenta nueva yo creo que sí por eso por eso yo creo que el gobierno tiene que hacer cambio para evitar que nuevamente ese tipo de protesta social que se dio en las elecciones de noviembre pasado se vuelva a suceder vuelva a suceder en noviembre próximo sobre todo lo que vos señalaste es un punto que para mí importante que la gente sabe que la autonomía municipal ya no funciona entonces cuál va a ser el incentivo de la gente para ir a votar si no abre el espacio no la autonomía entonces se haya el riesgo de que se vuelva a presentar ese voto de la gente que no cree en el proceso electoral gracias Oscar René Vargas a propósito de este tema de la autonomía municipal aprovecho para compartir con la audiencia este domingo en esta semana vamos a presentar un reportaje sobre 14 municipios que no están gobernados por el frente sandinista y que son víctimas de discriminación sesgo en otros casos castigo directo de parte del gobierno que les limita el monto de las transferencias municipales mientras a los a los municipios que están gobernados por el FSLN se incrementan las transferencias a esto que no sabemos si llamarle opositores simplemente son municipios que no son del frente sandinista gobernados por alcaldes liberales están siendo castigados y los platos rotos los paga la población porque tienen menos obras tienen menos proyectos tienen menos capacidad las alcaldías de desarrollar ese tipo de servicio y eso es lo que está en juego al final de todo en cuanto a la autonomía de los municipios se cumplirán o no las reglas del juego tanto de la relación gobierno central con los municipios y de las alcaldías con los ciudadanos sobre eso hablaremos este domingo en esta semana gracias por acogernos en sus hogares regresamos mañana en esta noche con Juan Carlos a las 8 de la noche aquí en Canal 12 hasta entonces